La Asociación Civil Por un Cambio Juntos Más Formas Oaxaca busca resolver los problemas de la entidad con la suma de los esfuerzos de sus integrantes. Este sábado, 4 de noviembre, se reunieron para tratar asuntos relacionados con las diferentes funciones que realiza la Asociación Civil y las áreas que estarán conformando. En su intervención, el arquitecto Jaime Larra Zavalbretón, integrante de la asociación, señaló que se encuentran analizando el abastecimiento del agua, ya que es uno de los principales problemas que se deben resolver en la ciudad capital. Expuso que han tenido apoyos por parte de diferentes actores políticos, que están involucrados en el tema y buscan alternativas para resolver la falta del vital líquido. Además, Larra Zavalbretón expuso que este proyecto de la Asociación Civil busca la integración de jóvenes y adultos mayores, ya que son los sectores de la población que poco se les toma en cuenta. También mencionó, estamos poniendo atención en el problema de la seguridad, por ello se sumarán personas que tienen proyectos que se analizarán para ponerlos en práctica. Por su parte, el señor José de Jesús Cruz señaló, Me integraré a la asociación por los trabajos que están llevando a cabo y porque son personas que buscan el bien para Oaxaca. Finalmente indicó que han visto la convicción que tiene el arquitecto Jaime Larra Zaval para que estos proyectos salgan adelante y se integren más personas a la asociación. Me parece una idea extraordinaria el de crear esta asociación, ya que permite que muchos profesionales o gente con experiencia captada a través de los años de servicio pueda ofrecerlas en beneficio de la sociedad. Y aquí estamos reunidos para tratar de resolver problemas que nos interesan a todos, como el caso del agua, el caso de la basura, el caso de la seguridad y muchos temas más, como el educativo o el de salud, que son importantes que todos los abordemos. Y que normalmente los abordamos en la sobremesa de las casas, que estamos preocupados por la gran cantidad de asaltos, de inseguridad o simplemente porque no tenemos agua en casa. Entonces esto nos permite dar la oportunidad de que las experiencias de todos ponelas al servicio de la comunidad. Bueno, pues extraordinaria porque precisamente nace de la experiencia de la gente que él conoce, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y de la sociedad civil que está harta ya de siempre escuchar promesas que no se cumplen. Y en este caso, pues él da la oportunidad para que todos tengamos cabida y todos aportemos, aunque sea un granito muy pequeño de arena, pero que a final de cuentas va a ser tomado en cuenta. Es una forma de ayudar a la ciudad, ¿no? Es una forma de hacer algo por la capital, es una forma de dar todo lo que yo he recibido de la capital, de mi estado, ¿no? De mi ciudad. Me da mucho gusto ver cómo los jóvenes están participando en este proyecto, ¿no? Porque este proyecto es para todos, aquí cabemos todos, ¿no? Todos vivimos en la ciudad. Con información de Óscar García e imágenes de César García, MBM Noticias.